Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Ana Carolina, soy óptico-optometrista y en el vídeo de hoy os traigo 5 cosas que nunca, 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 ever, ever, never, ever, nunca, nunca, debéis hacer con vuestras lentes de contacto. Punto número 1. Nunca metas tus lentes de contacto en agua. Aunque el agua sea nuestro bien más preciado y el origen de la vida, la verdad es que es un maravilloso y rico hábitat para numerosos tipos de bacterias, protozoos y demás que viven en ellas y que pueden afectar a nuestras lentes de contacto. En concreto existe un hermoso ejemplar denominado Acantameba, que aparte de ser una meba preciosa, el problema con esta diablilla es que le encanta comerse nuestra córnea. No en serio, yo lo estoy diciendo aquí en plan To Happy, pero realmente me ha venido gente que se había quedado ciega por haber metido sus lentes de contacto en agua y luego posteriormente haberse lo ha puesto. Lo malo de esta infección es que aunque consigamos curarla, la cicatriz que deja impide la visión de manera permanente. Así que la próxima vez que estés de fiesta asegúrate de llevarte un líquido pequeño de lentilla o si la otra persona no te lo puede prestar o ha surgido de imprevisto, lo mejor es que te quedes dormido con ellas puestas en vez de meterlas en un vaso con agua. Segunda cosa que nunca deberías hacer con tus lentes de contacto, nunca duermas con tus lentes de contacto puestas. Si bien es cierto que las lentes de contacto de hidrógeno de silicona están preparadas para dormir al menos una noche con ellas en caso de emergencia, lo mejor es que no lo hagas. La primera razón principal es porque el ojo se queda sin oxígeno. A ver, el ojo aunque parezca muy raro necesita respirar y tal. Normalmente coge el oxígeno o del aire o de la capa lagrimal que recubre el ojo. Pero si tienes una lente de contacto puesta esto se hace muy difícil porque literalmente tienes un trozo de plástico ahí puesto. Además de que tienes los párpados cerrados y no podemos coger oxígeno como lo hacemos normalmente con los ojos abiertos. La falta de oxígeno produce inflamación en la córnea y un empeoramiento de la visión. Es transitorio, ¿vale? No os agobiéis todavía. Y la segunda razón principal es que el ojo se te seca muchísimo por la falta de parpadeo y la renovación de la lágrima. Haciendo no solo que veas peor sino que querrás arrancarte la lentilla porque así creerás que vas a estar mejor. Lo que me lleva a la tercera cosa que nunca debemos hacer con nuestras lentes de contacto y es quitarnos las lentes de contacto recién levantado o en seco. Como te acabo de explicar la lentilla cuando duermes con ella se queda sequísima que prácticamente eso se queda como papel de magdalena. Esto significa que si nos quitamos las lentillas recién levantado lo más probable es que aparte de que nos cueste muchísimo nos llevemos alguna capita de células y alguna cosa más. Dependiendo de lo bruto que seamos incluso podemos llegar a levantar la primera capa de la córnea que es el epitelio. Algo que cuece y pica bastante. Y aparte no te vas a poder poner las lentillas en unos pocos de días. Punto número 4. Nunca te rasques o te frotes los ojos con las lentillas puestas. Las lentes de contacto están diseñadas para que mires para donde mires o parpadees como parpadees la lente vuelve siempre a su sitio. Pero si te estás rascando y sacando la lentilla de su sitio lo normal es que o se arrugue o se te enrolle. Si te pasa esto lo más probable es que te moleste bastante y que esté por ahí pero que realmente termine volviendo a su sitio. Y lo menos probable es que se te esconda la lente por ahí y que tengas que venir a que te la quite. Lo que me lleva al quinto y último punto en el que te digo que nunca te quites las lentillas sin comprobar que realmente la tienes en el ojo. Y tú dirás que obvio, ¿no? ¿Verdad? Uy, qué tontería más grande, ¿no? Pues ya te digo yo a ti que no. Si te molesta la lentilla, si te ha entrado algo en el ojo, si te ha frotado muy fuerte y ahora no encuentras dónde está la lentilla. Comprueba antes de quitártela que realmente la llevas puesta y que no se te ha caído. Porque no sería la primera vez que veo a alguien que casi se arranca la córnea intentando quitarse la lentilla. Bueno, y ahora que estáis lo suficientemente asustados os cuento punto por punto cómo solucionar cada cosa. Punto número uno, que no puedas meter las lentillas en agua no significa que no te puedas duchar con ellas puestas. La cosa es que las lentes no se queden sumergidas en el agua para que así los microorganismos no las conolicen. Colonicen, 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 colonicen. En cuanto a playas, piscinas y demás, lo correcto sería decir que no es recomendable el uso de lentes de contacto. Pero, y esto sin que nadie se entere, yo aquí no he dicho nada, lo que yo haría sería comprarme lentillas diarias para esos días y usar gafas de buceo. O no abrir los ojos directamente, vaya. Las lentillas diarias, por si no lo sabéis, son lentillas distintas de las que se usan normalmente de un mes. Las dos se ponen por la mañana y se quitan por la noche igualmente. Pero la diferencia es que las lentillas mensuales, cuando tú las guardas por la noche, las guardas en un líquido nuevo, las limpias y las puedes usar al día siguiente durante 30 días seguidos. Sin embargo, las lentillas diarias son de usar y tirar porque vienen preparadas con su líquido y todo para que simplemente tú te las pongas por la mañana y cuando al final del día, por la tarde o cuando te las quieras tirar, lo único que tienes que hacer es tirarla a la basura. Solución número 2. Dormir. A ver, dormir no se puede, por lo que he explicado antes. Pero, es mejor que duermas con las lentillas una noche que a dejarla en el vaso de agua de casa de no sé quién, de la fiesta de no sé cuánto. También existen diferentes tipos de lentillas que son más o menos permeables al oxígeno, por lo que yo consultaría a mi optometrista a ver qué tipo de lentillas son las que llevo yo. Yo lo único que te puedo decir en este punto es que si tus lentillas son de PMMA, que yo espero, por mi madre de mi alma, que no sigan existiendo, o son de hidrogel convencional, yo no lo haría. Punto número 3. Si por lo que sea no me has hecho caso en el punto anterior y te has quedado dormido con las lentillas, bueno, no te quites las lentillas recién abras los ojos. Espérate, aunque sea una media hora antes de quitarte las lentillas para que vuelvas a su estado natural de no papel de magdalena. Y a continuación, lo más importante, rehidratar las lentillas, esa rígida y seca que lleva, que da pena verlas. Puedes usar tanto lágrimas artificiales como el mismo líquido conservador de las lentillas. Nunca uséis suero fisiológico, ya que como expliqué en el vídeo de Me molestan las lentillas, el suero limpia pero no hidrata, porque no tiene todos los componentes de las lágrimas natural, lo que hace que las lentillas se seque aún más. Bueno, en el caso que os echéis lágrimas en el ojo, parpadead durante al menos unos 30 segundos, parpadeando en cada uno de los segundos, y a continuación ya podéis retirar vuestras lentillas de manera 100% eficaz, rápida, segura, económica, garantizada... Indolora, indolora. Solución número 4 con respecto a rascarse los ojos. Si notáis alguna molestia, picor o escozor, lo mejor es que uséis lágrimas artificiales. Si lo que ha pasado es que se os ha metido algo en el ojo o que se os ha escondido la lentilla, lo mejor es que cojáis ahora sí suero fisiológico o el mismo líquido de las lentillas y echáis un chorro ahí en plan bruto para que consiga limpiar y que salga todo lo que tenga que salir. Y con respecto al quinto y último punto, comprobar que tenemos las lentillas puestas antes de quitárnoslas. Esto se puede hacer tapándote un ojo y comprobando que ves bien con él o buscando el borde azulito del borde de la lentilla. Si notáis que realmente está la lentilla pero que se ha escondido, os voy a enseñar el truco maravilloso que hará que la lentilla vuelva a salir a la luz. Esto sirve para solucionar tanto el punto 4 como el 5. Bien, pongámonos en lo peor. Supongamos que se nos ha perdido la lentilla por el lado, por detrás, que no la encontramos, el ojo rojo, llorando infinito... Lo primero es que te relajes, ni la lentilla se va a ir para atrás, te va a cortar el nervio óptico, ni se va a ir para el cerebro, ni se va a quedar ahí guardada con las pestañas en una cavidad que no existe detrás del ojo donde están todas las pestañas y todas las lentillas perdidas, ni nada de eso. Así que respira y no te agobies. Lo segundo es buscar un espejo, aunque si no tienes tampoco pasa nada, salte de este paso y vamos al siguiente. El siguiente paso es cerrar los ojos y poner nuestro dedo índice sobre el párpado de arriba sin apretar. Y ahora viene el truco final. De lo que se trata es de ir dibujando o trazando líneas desde el exterior hasta el centro de nuestros ojos para intentar que la lentilla vuelva a su posición original. Os lo explico mientras lo hago. Lo primero que haremos será cerrar los ojos. Miramos hacia abajo y con el dedo índice deslizamos de arriba hacia abajo. A continuación miramos hacia la izquierda y deslizamos el dedo desde la nariz hacia el centro de la córnea. Miramos hacia la derecha y deslizamos el dedo desde la cien hasta el centro. Y así con todas las direcciones posibles, diagonales, etc. Por último nos miramos en el espejo esperando a que mágicamente la lentilla se haya colocado en su sitio o que por el contrario haya salido por alguna parte en forma de rulillo para que podamos cogerla y quitarla. Y si no, pues volvemos a repetir todas las veces que haga falta hasta que salga. ¿Tú qué dices? Bueno y este que es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que os haya resultado útil y como siempre nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!